hola caprichosas y caprichosos bueno os voy a enseñar otra de las partes del encaje tengo grabada la parte lo que es central y la parte de los extremos no sé qué vídeo voy a poner primero y ya os comenté que es un encaje muy sencillo y que voy a grabar muy poquitos vídeos pero englobando todo lo que es el todo lo que es el encaje entonces en esta ocasión os voy a grabar el vídeo del rombito voy a reducir a ver si veis el cambio de la parte de lo que es toda la cinta con los pares pasivos al medio punto bueno pues vamos a cambiar voy a grabar lo que es el cambio de un encaje a otro de un punto a otro perdón a ver voy a mover un poquito para no tener la cámara tan en el medio y poder trabajar a gusto vale lo he dejado justo en un punto en el que todavía tengo que seguir tejiendo lo que es la lo que se la cinta para luego empezar con lo que es la intersección en el medio punto y el final es decir os voy a grabar este cachito que es para comenzar el cambio del punto y el cambio de punto a la hora del final así es que bueno lo he dejado justo en un punto donde todavía tenemos que seguir tejiendo nuestra nuestra cinta con los pares pasivos entonces todos estos van a punto de lienzo todos los pares pasivos creo que primero voy a poner el vídeo que acabo de grabar porque os explico ya hay un montón de cosas para no tener que volver a repetirme en este vídeo lo digo muchas veces en muchos vídeos todos los trabajos de los que saco varios vídeos relacionados con el mismo trabajo siempre están todos los vídeos agrupados en una lista de reproducción con todos los vídeos juntitos de manera que si tenéis bueno pues dais con un vídeo donde hay parte de un trabajo buscar en la lista de reproducción dentro del mismo canal porque vais a tener seguramente varios vídeos de ese mismo trabajo a excepción de los vídeos que saco pues de una parte concreta o de una arañita concreta o de un punto de la virgen concreto que son vídeos sueltos pero cuando es un trabajo con un trabajo entero que estoy haciendo que no estoy haciendo una muestra digamos siempre tenéis todos los vídeos metidos en una lista de reproducción todos juntitos para que tengáis más fácil el acceso a ellos bueno mientras tanto voy siguiendo o sigo trabajando lo que es la parte de la cinta en este caso lleva varios pares pasivos que son los que van a dar el grueso de la parte de la cinta y luego los que me van a dar el grueso de del triángulo en este punto en este momento en este caso el triangulito que vamos a cambiar el tejido a medio punto entonces en esta vuelta sigo trabajando exactamente igual con mi puntito de la orilla o los dos pares rectos de la orilla que ya os he explicado muchas veces que es la parte del pie que siempre hago igual para que luego me facilite la costura bueno y llegados a este punto que sigo trabajando de momento exactamente igual os voy a contar que este puntito y este puntito digamos que es el que yo tomo de referencia como punto de intersección para cambiar el tejido entonces hasta que no clavo en este punto no cambio el tejido y hasta que no clavo en este punto no cambio al siguiente tejido de manera que ahora mismo he trabajado exactamente igual y a partir de aquí es cuando voy a cambiar el tejido para que la transición entre un punto y otro quede bonita tenemos que darnos cuenta que venimos trabajando punto de lienzo que los pares vienen derechitos y ahora vamos a pasar a medio punto que los pares siempre vienen con una cruz entonces para que la transición entre el punto de lienzo y el medio punto quede bonita vamos a empezar ya dando lo que es un giro a los pares pasivos que han venido trabajados en la parte de la cinta sabéis los que me seguís de hace tiempo que yo el medio punto lo trabajo solamente con un guía hay algún vídeo donde os enseño cómo trabajarlo de las dos maneras el resultado es el mismo pero yo siempre trabajo con un guía vale cuando llegamos a esta altura que me quedan los dos últimos pares para trabajar lo que es la orillita esta vuelta que viene dada del medio punto la dejo dada y además le doy otra de manera que voy a llevar siempre por delante dos retorcidos en lo que son los guías cojo el de la orillita con una vuelta cruz vuelta cruz clavo el alfiler a los guías dos vueltas a la parejita que bajas solamente le doy una porque tiene una distancia muy pequeñita cierro el alfiler con vuelta cruz vuelta cruz y continuamos el medio punto para que me quede exactamente igual que lo que acabamos de hacer una y dos abandono y continúo con un guía si vosotros hacéis el medio punto con dos guías simplemente es trabajar exactamente igual con los dos guías vale yo ahora por esta zona me toca ir incorporando las cadenetas que me vienen de esta otra zona del tejido trabajo la cadeneta entera medio punto clavo siempre por debajo de dos y continúo a medio punto trabajo hasta el último par y cojo el guía el último par y además de esta vuelta le doy otra para que siempre antes de trabajar los dos pares de la orillita lleven dados esas dos vueltas el par de la orilla una cruz vuelta cruz a los guías dos vueltas el par que queda en la orillita que es el que me va haciendo el segundo la segunda galería del pie con una vueltita y cruz vuelta cruz cierro el alfiler con vuelta cruz vuelta y ahora a los guías una y dos dejo el primero por la parte izquierda y continúo con el otro bolillo de guía sigo trabajando medio punto los que trabajáis con dos bolillos el medio punto que sé que sois muchas personas trabajáis exactamente igual vale en este caso me toca incorporar la siguiente cadeneta la meto hacia adentro y continúo medio punto trabajo todos los pares menos los dos últimos pares el guía que viene trabajado el medio punto con su compañero además de esa vuelta le doy otra para que siempre venga hacia la parte de la orilla con dos vueltas dadas al par de la orillita 1 cruz vuelta cruz clavo en la orillita y ahora los guías una y dos el par que baja lateral una y cruz vuelta cruz cierro el alfiler con vuelta cruz vuelta cruz y para comenzar 1 y 2 abandonó el de la mano el de la parte izquierda y continúo a medio punto esto es medio punto con un guía o con dos da exactamente igual el resultado es el mismo cojo la cadeneta clavo y continúo trabajo todos los pares a medio punto menos los dos últimos pares que son los que me dan esas dos líneas paralelas cojo el guía con su compañero que lleva esta vueltita que hemos dado al trabajar el medio punto pero además le doy otra dos vueltas de manera que llevo dos vueltas el par de la orillita 1 cruz vuelta cruz esto de la orillita es como siempre cierro el alfiler y para comenzar de nuevo el medio punto 1 y 2 abandonó el bolillo que me queda en la parte izquierda y continúo a medio punto el siguiente tejido bueno voy a parar un segundito el vídeo voy a avanzar hasta llegar a lo que es la intersección final y seguimos trabajando bueno pues ya tengo casi casi terminado el rombito o casi hemos llegado siempre hablo en plural y no sé por qué porque estoy aquí más solita que vamos he llegado casi casi al punto de intersección que os enseñaba al principio del vídeo sigo trabajando exactamente de la misma manera cierro el alfiler de la entrada hacia allá dos vueltas y ahora os explico el motivo y el porqué de hacerlo como lo hago vale porque no es que sea la única manera de pasar en este caso la intersección entre el medio punto y el punto de lienzo yo siempre digo que las cosas las vamos haciendo dependiendo de si vemos y de la manera que nos gusta más o menos yo muchas de las cosas que hago las hago de así porque trabajando de una manera y de otra y después de haber hecho un montón de encaje pues me gustan más de una manera que de otra determinadas cosas no es que unas estén bien hechas y otras estén mal hechas simplemente es cuestión de gusto continuó y vamos a pinchar ya en el último puntito dos vueltas dejo el bolillo de la parte izquierda continuo a medio punto como veis he ido incorporando por la parte superior todas las cadenetas que me venían del dibujo y evidentemente por la parte inferior las he ido soltando voy a retirar muy bien para que se vea porque voy a pinchar justo en el puntito de la intersección igual que en este primer puntito de la intersección tomaba digamos es el punto más interno del triángulo para la intersección final hago exactamente igual trabajo o busco el punto más interno hemos venido trabajando a medio punto y a partir de aquí es donde comienzo a trabajar punto entero punto de lienzo con el par del punto entero en la orillita entonces para mantener la galería exactamente igual que en la parte superior lo que hago es después de clavar que estos son los guías que hemos venido trabajando con el medio punto el primer par le doy dos vueltas bueno dos vueltas tengo aquí aquí simplemente tengo una cruz vuelta cruz y este par que es el que me queda en la parte derecha es el que me va a formar la galería de esta zona y para trabajar a partir de ahora una vuelta a los guías para que me empiece a abrir también la galería interna del punto de lienzo y los que vamos a ir trabajando voy a darles una vuelta para que no se me deforme la última vuelta del punto de lienzo si nosotros trabajamos tal cual vienen los pares del medio punto entonces trabajamos ahora punto de lienzo nos va a quedar voy a hacer esta vueltita para que lo veáis bueno pues van a quedar los pares que ya vienen del punto del medio punto queda como si esta última vuelta tuviera una pequeña trampa porque no hemos dado la vuelta que damos para trabajar el medio punto entonces para que esa intersección entre el medio punto y el punto de lienzo que voy a hacer ahora quede más suave en esta primera vuelta lo que hago es a los pares que cojo y que vienen directamente del medio punto les doy una vuelta y ahora trabajo punto de lienzo vuelta punto de lienzo vuelta punto de lienzo y de esta manera la intersección queda mucho más más sutil más como más pulcra lo que es la intersección el par de la orillita o el punto de la orillita continuaríamos haciendo lo mismo ajustamos muy bien cojo el par de la orillita cierro el alfiler y ahora ya trabajaríamos el pie como lo hemos venido haciendo en la parte superior dos vueltas a los guías meto todos los pares pasivos a punto de lienzo todos ellos y el último par que es el que tengo aquí retirado es el que me va a hacer la galería o el para punto entero de la orillita de manera que los guías una y dos al par de la orillita una cruz vuelta cruz y clavo en su puntito dos vueltas levantó los retorcidos otro par de vueltas el par de la orillita una vuelta para que ya nos abra la galería dos vueltas a los guías y trabajamos los pares pasivos a punto de lienzo que es ese montón de hilos que llevamos cubriendo o rellenando o nutriendo lo que es la parte de la cinta clavamos en la orillita cojo el de la orilla para mantener esas esos dos esas dos líneas paralelas que me forman en el pie para luego coser a la tela sin problemas punto de lienzo punto de lienzo y al llegar al último par dos vueltas a los guías el par de la orillita una cruz vuelta cruz clavo el alfiler dos vueltas a los guías esas dos retorcidos les levanto para que queden por encima del alfiler y otro par de vueltas para que queden por debajo al par de la orillita una vuelta y cruz vuelta cruz los pares pasivos simplemente van a punto de lienzo y la orillita manteniendo las dos líneas paralelas de costura y vuelvo pasando los pares pasivos les voy dejando colocaditos porque es la última parte que puedo trabajar de esta zona y ahora os lo voy a enseñar aunque yo creo que se aprecia perfectamente como al dar esas dos vueltas que hemos dado a los guías tanto a la entrada hacia la orilla como la salida hacia lo que es el rombo nos queda como una pequeña aberturita mayor si diéramos solamente una vuelta un retorcido a los guías tanto a la entrada como a la salida del medio punto quedaría mucho más pequeñita toda esa zona me parece que queda como una especie de vainica o de galería preciosa en el medio punto está hecha totalmente a conciencia no es que de primeras quedase así y bueno pues dijese venga para adelante no está hecha totalmente a conciencia para que todo ese reguerito de la orilla quede como esa pequeña galería interna que me parece que queda finísima os lo voy a enseñar con el trabajo porque como tengo mucho trozo hecho os lo enseño por aquí como veis la entrada del punto de lienzo al medio punto con esa vueltita interna que hemos dado para que quede totalmente integrado esa pequeña galería o vainica en el medio punto que me queda me parece que queda preciosa y la salida del medio punto al punto de lienzo que también queda muy sutil y bueno pues es una intersección como muy muy sutil es que yo creo que esa es la palabra no no es un cambio brusco ni del punto de lienzo al medio punto ni del punto de medio punto al punto de lienzo queda de una manera muy sutil y muy muy homogénea que digamos que el encaje para mí es lo que lo que bueno pues pues uno de los valores que doy al encaje que quede lo que es homogéneo todo ello esa pequeña galería ya os lo acerco mucho para que lo veáis y bueno hasta aquí el vídeo de hoy como veis el encaje de bolillo es digamos que está entramado con pequeños detalles que unas veces tiene mayor importancia y otras tienen menor importancia pero siempre tienen importancia un besito muy grande mis queridas caprichosas mis queridos caprichosos voy a ver si ya remato el encaje que me queda muy poquito y os veo en el siguiente vídeo vamos a ver si ya remato el encaje que me queda muy bien